Bienvenidos a una nueva clase de ilustración narrativa. Hoy veremos cómo estructurar nuestra narración, sobre todo a los que les costó un poquito redactar. Hoy día les traigo un contenido para mejorar nuestra narración y obviamente ponernos en el papel ya de como diseñadores y diseñadoras de cómo estructurarían una narración o un encargo de algún cliente que nos solicite transmitir alguna experiencia como lo hemos visto hasta hoy. Bueno, la narración es muy antigua, viene de los tiempos de Aristóteles. En esos tiempos ya ellos creaban cuentos, historias, fábulas que intentaban transmitir algún tipo de principio o algún valor para que algunas conductas por ahí de esos habitantes de la antigua Grecia mejorara. ¿Alguna definición del guión? Por ejemplo, la de Robert McKee, que es el guión, es el arte de narrar historias, ¿cierto? También dice que el guión propone principios, no normas. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que limitarnos con la creatividad. Ya lo hemos visto en otros ejemplos, donde se toman estas estructuras y se desarman un poquito y por eso se crean películas tan innovadoras como la de Tarantino, ¿cierto? Que estuvimos revisando por fiction, donde se entrelazan todas estas historias, pero hay un manejo detrás de la estructura de un principio y un final. Solo existe una norma inapelable, que es toda narración se divide en tres actos. Algunos le dicen primer acto, segundo acto, tercer acto, y otros le dicen el principio, el medio y el fin. También vamos a poder encontrar otras definiciones por ahí, como nudo, como éxtasis, etc. Ya, estas son palabras de Don Aristóteles. Don Aristóteles sabía. Ya, entonces nosotros vamos a trabajar con la estructura de los tres actos. También por ahí hay otros métodos, como el camino del héroe, por ejemplo, si alguno lo ha escuchado por ahí, donde relata más o menos lo mismo. Que en el acto uno siempre aparece el planteamiento o muchas veces también se nos pone en contexto, se nos presenta el personaje y más o menos se ve dónde se va a desarrollar la historia. Todo esto sucede en el acto uno. En el acto dos se presenta la problemática. ¿Cuál es la misión del héroe en este caso? Como se puede ver ahí en la imagen, se presenta ahí el problema, obviamente, del personaje. Y en el acto tres ya viene todo el desenlace y el final de la película o el libro o la narración que queramos contar, donde la mayoría, cierto, es un final feliz y nosotros ya dejamos de estar pegados a la silla y ya nos relajamos porque viene un final o un desenlace de la historia. Entonces, la duración de cada una de estas secciones, la mayoría de las veces, es un texto mediano en el que se enfoca el planteamiento pero el nudo o la gran parte de la historia se desenvuelve en el acto dos y es donde más se escribe o más texto posee. Y en el acto tres casi siempre es el más cortito porque viene un desenlace súper rápido o un quiebre, como lo vimos en alguna historia de las suyas donde viene un final inesperado, cierto, y acompañado de una reflexión por parte de nosotros, pero es donde menos contenido tiene. Las reglas dicen que debemos aplicarlo siempre para tener una buena narración, se entienda, cierto, y podamos comprenderla de principio a fin. Más allá del formato o de la suma de sus formatos, eso quiere decir lo que hemos visto como lo utilizan algunos escritores o directores. Que por supuesto lo aplican, pero lo desarman de una manera innovadora. Entonces, definiendo en el acto uno, es la introducción al tema. Casi siempre todo esto, si ustedes recuerdan ahí más de alguna película, siempre empieza de una manera feliz, cierto, los niñitos corriendo, no sé, el desayuno de una familia. Entonces se pone en contexto y siempre es feliz, siempre es feliz ese minuto. Ya, pero hay una llamada a la acción para conseguir el objetivo y donde se va a presentar el conflicto que si no se presenta aquí, se presenta siempre en el acto dos. Pero casi siempre el acto uno termina con este conflicto. No sé si han visto estas películas de terror donde están en el camping, cierto, todos felices, sacando las cosas, armando las carpas y la perrita se va corriendo hacia una cueva o hacia una cabaña y uno dice, no, no vayas, no vayas, por favor, no vayas. Pero el personaje nunca hace caso. Y va esta cueva o esta cabaña y la abre y ahí comienza todo, cierto. Coordenadas básicas que se tienen que ver aquí en el acto uno. Se define casi siempre quién es el narrador y quién es el protagonista de la historia. Ya lo hemos visto, qué tipo de narradores hay. Y bueno, en su caso, casi siempre el narrador también es el protagonista porque ustedes son los que presenciaron esta historia y la están contando. Por si quieren definirlo también en la entrega. Si el personaje es un... Perdón, si el protagonista es un personaje o cosa. Porque también pueden haber algunas películas que giran en torno a un objeto y no necesariamente a una persona. El protagonista es el que decide o no puede hacer otra cosa que lanzarse a la acción para vencer la primera perturbación. Como les explicaba recién, ahí se arranca la mascota a un lugar y el personaje o protagonista lo sigue y sucede lo inevitable. Introducción, cuanto antes la motivación. O sea, aquí ya tenemos que mostrar en el acto uno bueno, aquí se le dice motivación pero puede ser también en nuestro caso, si es que queremos verlo ya desde el punto de vista del marketing introducimos el problema, la necesidad o lo que le falta a la persona o al personaje que se está tratando para después finalmente se muestra la solución o el producto que queramos vender en el caso de. Para que sea simpático debe tener algún defecto o debilidad bueno, puede ser eso o puede ser alguna característica del público objetivo que ustedes están abordando. No necesariamente tiene que ser un defecto o debilidad pero bueno, también se utiliza por eso también puse ahí la imagen de esta protagonista que tiene una adicción y ese sería su defecto o debilidad ¿Ya? El acto dos aquí donde se pone en marcha la película o el comercial ¿Cierto? o la experiencia Aquí ya vamos a hacer de cuenta que en el acto uno ya vimos la problemática entonces vamos en busca de ese objetivo para solucionar esta problemática y viene una dosificación de la información o sea, si nosotros tenemos la historia clara la estamos deslizando al papel por supuesto lo estamos escribiendo tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para mostrar esta información de una manera innovadora y ver también lo que queremos que dure nuestro formato si es un audiovisual si es un cómic si es si es un pequeño comercial muchas veces ahora sobre todo que estamos haciendo mucho contenido en las redes sociales las mismas redes sociales nos dan un un límite de tiempo entonces a veces nosotros tenemos que que dar toda esta información en un pequeño lapsus de tiempo o a la inversa si es que es para YouTube por ejemplo y queremos hacer algo un poquito más largo o la televisión etc. ya pensando en otros formatos tenemos que pensar en lo que va a durar y dosificar esta información ya esto no significa rellenar siempre hay que nunca hay que hacer cosas que nos desordenen o o nos espalcen sino que siempre viene enfocado la información que queremos dar pero como les digo de una manera inteligente innovadora ya por eso dice siguiendo un hilo conductor si vamos a hablar de los gatos bueno enfocarnos en los gatos cierto y no salirnos de este de esta temática también se pueden utilizar las dificultades de la problemática que tenemos para para así de esta manera ir alargando nuestro nuestro guión pero como les digo si es necesario a veces tiene que ser súper mínimo y rápido y y también es un problema coordenadas básicas ya sensación de evolución aquí tenemos que pensar que tenemos que pensar que que está pasando algo que está que está concurriendo la que está ocurriendo la historia entonces tenemos que que hacer sentir eso al al espectador o al lector ya vamos adquiriendo conocimiento que enriquece la experiencia y lo conductor siempre vinculado al tema si hay más de una de un tema o subtema mejor agruparlos en ámbitos distintos tenemos que ser capaces de de investigar y a qué nivel ya si si es una información o bueno eso tiene que ver también con el público objetivo ver si tenemos que investigar profundamente en algo o hacerlo llegar de una manera mucho más liviana si el protagonista es un personaje o cosa introducir la motivación si no se pudo hacer en el acto uno comenzar con esto en el acto dos el acto dos debe ser una sucesión de dificultades que se opongan al objetivo muchas veces a través de un antagonista o línea antagonista eso se ve mucho en el camino del héroe o cualquier película que tenga que ver con con esto con los superhéroes o o algún cuento alguna historia basada en un libro la mayoría de las veces tienen que llegar a un castillo por ejemplo a rescatar a la dama a la dama y y van sucediendo cosas ¿cierto? se enfrentan a dragones que se interponen otros héroes o algún villano etcétera bueno eso ha llevado ¿cierto? a la a la escritura más eh más fantástica y tres reglas de oro unidad temática lo que no es necesario sobra como siempre lo hemos dicho y sorprender y sorprender ¿ya? siempre dar estos giros inesperados eh o muchas veces uno está escribiendo algo y y piensa que la otra persona va a decir ah seguramente va a suceder esto ¿ya? no darle en el bus a esa persona y quizás hacer algo distinto a mí me pasa mucho estoy viendo una película y digo ah seguramente va a pasar esto y pasa y murió el jovencito acto tres aquí ya es donde concluye nuestra nuestra obra nuestra escritura nuestra narración nuestro comercial nuestra película lo que sea que estemos trabajando y donde llega el clima ¿cierto? donde llega toda la emoción porque hay un enfrentamiento muchas veces y y este enfrentamiento nos va a llevar a un desenlace no necesariamente un enfrentamiento físico como parece la imagen pero sí a veces los personajes se tienen que enfrentar ahí algún algún escollo superior no sé hay películas que están los personajes encerrados en una pieza allá afuera está rodeados de zombies y y están toda la película dentro pero llega el final y se enfrentan a esta situación y rompen la puerta y suben al último piso para que los rescaten eh las consecuencias del logro del objetivo lo que acabo de decir ¿cierto? eh la superación del reto eh o muchas veces por ahí también si es de amor el se ve el personaje yendo a a declararse a la damisela o al o al muchacho que le gusta y se espera la consecuencia ¿cierto? ¿qué va a suceder? entonces eso son más o menos algunas de las ideas que nos podemos apoyar para estructurar nuestra narración que obviamente la vamos a revisar ahora eh porque la próxima semana bueno la que viene porque la próxima hay desconexión pero para la próxima clase nos tenemos que lucir frente a las personas que voy a traer a escuchar nuestras historias ¿ya? así que si usted el que está en YouTube ahora viendo esta esta clase lo lamento por usted pero hoy día podría haber revisado junto a sus compañeros y compañeras su trabajo para que se luciera eh la próxima clase ahora no vaya a faltar coordenadas básicas de este tercer acto sensación de aceleración ah lo que pasa ahí con Don Joaquín cuando nos nos daba esta velocidad del de este robo ¿cierto? el de la situación extrema y donde veíamos al al ladrón llevarse hasta la casa del perro ¿no? no se puede así este es el acto más corto de los tres como lo decíamos anteriormente y si el protagonista es un personaje debe cambiar o evolucionar con el desenlace ¿ya? hay montones de películas donde el villano se convierte en bueno ¿cierto? llega a la última etapa y la última parte ¿cierto? donde va a matar al muchachito al héroe de la película y le dice soy tu padre y cambia cambia todo tres reglas de oro el desenlace sorprendente ¿cierto? no me esperaba eso siempre las películas que que más se nos quedan en la retina son esos finales ¿cierto? no me esperaba eso si hay subtramas sus primas deben ser anteriores al clima final o sea si hay otras historias de los otros protagonistas secundarios de la película tratar de determinar de llegar a estos desenlaces antes del principal si hay un epílogo tiene que ser todavía más breve ¿ya? yo creo que ya estamos acostumbrados a estas pequeñas escenas de posterior a los créditos y a veces no nos paramos del cine no nos vamos hasta que ya se prenden las luces pero nos quedamos esperando siempre hay un algo más porque muchas veces las películas claro nos muestran un final pasan los títulos y aparece otra pequeña escena que nos deja pensando si era si era verdadero ese final o quizás todo todo no era como lo pensaban no sé quién vio esta película el efecto mariposa que el final por lo menos nos deja abierta la opción y nos deja ver si en realidad el personaje tenía un poder o estaba crazy ¿alguno lo vio? ¿alguien? sí, profe ¿qué pensó usted? es que tiene hartos finales porque yo me acuerdo del final que como que se ahorcaba en el en el en el útero de la es que el oficial es cuando va caminando ¿cierto? y ve a la niña y no le habla y la deja seguir ah claro y la niña como que se da vuelta y dice ¿lo he visto a este muchacho? ese es el final oficial después yo me acuerdo que se filtraron algunos porque habían dos o tres opciones más bueno pero esas eran opciones dejaron ese pero dejaron la opción de ver yo me acuerdo que después en los créditos pasaba una pequeña escena que nos dejaba pensando que o estaba totalmente crazy se había imaginado toda esta historia que vimos que nos presentaron o en realidad si tenía este superpoder de cambiar el de cambiar el presente y el pasado pero bueno ahí queda abierta y por eso es tan buena la película llegamos a la actividad bueno hoy día vamos a tener la oportunidad de revisar nuestras historias que creamos la primera clase y la vamos a poder reestructurar completamente o quizás hacer algunos solamente algunos ajustes yo sé que por ahí hay algunas historias que les haría bien por ejemplo introducir un acto uno que ponernos un poquito en contexto ¿cierto? presentar unos personajes que no es demasiado lo que hay que hacer y dejar el gran grueso de la historia como acto dos y separar esta historia con el acto tres que la mayoría de ustedes lo tiene muy definido ¿ya? ahora para los que por ahí le hice la observación que quizás había que redactar un poquito mejor apoyarse en este contenido para estructurar de buena manera la historia ¿ya? entonces como punto de partida tomarán la formalización que realizaron en la actividad dos ¿ya? esto quiere decir que ustedes se van a imaginar con su gran imaginación que tienen y creatividad que les llegó un correo o que les mandaron un audio y les dijeron bueno como más adelante les va a suceder estimado estimada hoy me acordé de ti necesito de tu ayuda tengo un proyecto puede ser un comercial ¿cierto? como lo estuvimos viendo recién tengo que vender un producto tengo que vender un servicio y necesito que me desarrolle y es una historia para para crear este 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 comercial o este cómic el formato ustedes lo tienen ya en su tagline así que ellos le van a decir en qué formato lo necesitan cuál es su tagline cuál es su logline y cuál es su storyline entonces solamente esos datos le van a dar así que ustedes van a tomar esta formalización que hicimos en la clase 2 y van a partir desde ahí ¿ya? a todo esto la metodología que yo utilicé para realizar esta unidad siempre fue a la inversa teníamos que partir por acá quizás o ustedes están acostumbrados en todos los talleres por lo menos se les da la problemática vamos a ir a ver el jardín hay los niños se pasan pegando se accidentan mucho así que vamos a ir a ver qué problema hay en el colegio o en el jardín para que ustedes lo solucionen y propongan equipamiento ¿cierto? siempre partimos así siempre se parten así los proyectos nosotros partimos a la inversa les di libertad para crear una desde una experiencia de ustedes ¿cierto? sin pensar en una finalidad o en una funcionalidad de lo que estábamos trabajando entonces llegamos a la parte o al final o al principio donde les van a pedir o les van a solicitar este encargo preciso que es la formalización que vimos y vamos a partir trabajando desde ahí entonces ustedes se van a imaginar que les dan este trabajo y van a comenzar desde ahí la solución ya la tienen pero solamente la van a estructurar y ya pensando en un cliente que les dio esta formalización ahora todo esto si ustedes están en el camino no lo hagan para calzar para que calce sino que háganlo pensando en que el producto final de su entrega es mucho mejor ya se va a entender mejor por ahí si alguien cambia el formato por ejemplo porque se dio cuenta que quizás no lo que querían comunicar por ejemplo para su público objetivo que era no sé los adultos mayores pero su formato era un cómic quizás el formato sería mejor no sé si es un adulto mayor escucha no ve redes sociales no ve cómic quizás hay un comercial en la televisión entonces si quieren cambiar algo de la formalización lo pueden hacer porque bueno es algo que siempre nos va a pasar que nosotros vamos a proponerle al cliente y el cliente por ahí es súper cerrado y va a decir lo quiero de esta manera y bueno ahí nosotros vamos a tener que tener una lucha ahí con el cliente porque nosotros estudiamos cinco años para saber lo que necesita el cliente pero bueno no nos vamos a meter en ese tema ahora la actividad consiste en ponerse en la piel del guionista que recibe el encargo de estructurar una experiencia o narración o comercial o lo que sea a partir de una propuesta ya definida se trata de dejar muy claras las tres partes indicar dónde empieza y termina cada acto o sea que ustedes cuando me entreguen ahí van a poner acto uno acto dos acto tres de la pinochet ya aspectos formales pueden escribir en papel pero le sacan una fotito y lo ponen en un pdf ya el formato es libre ustedes ven ahí si lo quieren hacer tamaño carta cuadrado rectangular etcétera y la identificación por favor súper importante todavía me siguen llegando trabajos ahí actividades y yo no sé si no veo el nombre y muchas veces el nombre del correo tampoco aparece el nombre sino que aparece una post entonces por favor súper importante nombre apellido sean bien formales va a ir evaluado ya y el formato de entrega pdf ya les voy a mostrar mi mi regla de medición ya en esto yo me baso también se los puse se los dejé alojado en el en el mood por si lo quieren revisar con mayor detalle pero es en lo que yo me baso para poner la nota ya por ejemplo bueno aquí no está puesto pero si hay falta ortografía obviamente hay menos puntaje así que fíjense en esos detalles eso habla muy bien de los físicos entonces para no estar leyéndole en detalle esto que ustedes claramente lo van a poder realizar si lo descargan de modo yo en las actividades les encargo algo ya niños me van a traer un kilo de pan eso es el encargo ahora si uno de ustedes llega con el kilo de pan pero con mortadela y con quesito mucho más puntaje para ustedes ahora si hay alguien por ahí que prepara el pan con mortadela y jamón y lo pone en el tostador maravilloso más puntaje todavía así que de ustedes depende también en dar estas sorpresas y esta innovación y ya trabajar como un profesional porque yo hago esta distinción en cuanto a la calidad de los trabajos usted me puede entregar algo súper inicial que quizás va a tener una nota entre un 1 y un 4 está el correcto que ya viene en el 5 hardcore yo le digo a las personas que trabajan mucho se esfuerzan demasiado a veces cuesta mucho pero se nota la dedicación y por supuesto cuando se nota la dedicación va a tener una mejor nota ¿ya? y hay personas que la pasan súper bien haciendo este tipo de trabajo bueno cualquier tipo de trabajo de diseño la pasa tan bien que no se da cuenta que está entregando un trabajo ya de estilo profesional por eso yo también le llamo flow y desempeño porque la gente que la pasa bien trabajando y estudiando fluye de una manera con mucho flow así que esa es mi rúbrica y donde con la que yo me baso para poner la nota ya para que después me pregunten profe pero por qué me saqué tan mala nota o por qué me saqué un 6-8 bueno se equivocó en 3 ortografías entonces ahora abro el micrófono dejo de compartir y abro el micrófono para todas esas dudas que que tienen los estudiantes para realizar la entrega del 19 por favor ¿quién comienza? o sea la entrega del 19 es lo el trabajo que ya tenemos escrito definirlo bien inicio desarrollo final y lo del tank line y lo del torre line eso también va sí parten con la formalización o sea se pone la formalización acto 1 acto 2 acto 3 eso es lo mínimo ¿ya? ahora si ustedes quieren lucirse y contarme una historia además de lo que de lo que está escrito de lo que tienen que entregar obviamente mucho mejor si parten por su nombre apellido y de qué se trata la actividad nos ponen en el contexto toda esta parte toda esta parte va a ser del acto 1 del trabajo ah profe entonces sería como vender nuestro como mostrarle lo que hicimos dentro de la clase explicando el proceso y todo eso o imagínense que el lunes 19 voy a estar aquí con con dos personas más que vamos a estar escuchando sus sus planteamientos sus propuestas ya y ustedes de verdad de verdad va a estar con dos personas más si me voy a clonar dos personas más que van a escuchar sus historias y obviamente van a hacer apreciaciones y yo sé que la van a pasar muy bien si no nos los invitaría porque lo que han hecho hasta ahora está tan entretenido tan bueno que que quiero invitar ahí a algunas personas que hagan algunas otras opiniones con otra mirada porque claro yo he estado presente en todo el proceso y estoy engolosinado ahí con sus historias pero por ahí pueden hacer otros alcances estas personas todo esto obviamente con la única motivación de que mejoremos todos entonces por ahí nos pueden dar algunos tips que nos sirvan a ustedes y a mí obviamente no tocan no tocan lo que yo les acabo de mostrar en cuanto a la a la rúbrica y a la al criterio de evaluación que eso ya está definido así que no se asusten va a venir aquí un profe a poner una nota porque a mí me pasó y por ahí me pusieron mal a los otros profes que no tenía ni idea del trabajo ya la profesión ese día se tiene que mostrar como el pdf que con las tres actividades exacto sí me faltó poner ahí bueno esto ustedes lo van a leer después pero me faltó decirles que como siempre lo hemos hecho ojalá acompañado con una imagen ahora no tiene que ser una pueden ser más pero eso lo definen ustedes lo único que quiero que la pasen bien haciendo esta pega que ya no es mucho porque ya hemos trabajado en ella dos clases esta sería la tercera y solamente tienen que modificar mejorar y si les sobra el tiempo obviamente enfocarse en algo por ahí de innovación que ojalá que nosotros cuando nos juntemos este miércoles yo digo 19 porque la otra asignatura la pongo el lunes pero es el miércoles 21 me equivocado acá no si está bien miércoles 21 miércoles 21 ya entonces la idea es que ese día usted comparta en pantalla y nosotros digamos wow así como la pesaca ya y como Johanna acaba de llegar le vamos a pedir mentira pero va a tener que ver en youtube lo que acabamos de de revisar yo me asusto cuando usted me resultó con la chiquilla no resultó me lo intenté asustar ya brofe pero acabamos de revisar el contenido de esta clase y dimos la actividad así que lo revisa después en youtube y se pone a trabajar inmediatamente brofe y dentro de la semana se le puede mandar como avances a ver cómo va ok ok lo voy a permitir lo voy a permitir pero no no debería pero como quiero que se saquen una buena nota y quiero poner esta cara el miércoles así voy a permitir envíenme sus trabajos y yo les voy a hacer algunas sugerencias para que mejoren o sea yo lo hice por el relato porque a mí me cuesta un poco redactar entonces ningún problema ahora las que lo han pasado mal en el relato pero pasaba mal en el sentido de que le ha costado un poquito porque siempre siempre van a sacar resultados positivos de esto y cuando tengan en realidad un trabajo se van a acordar de esto se van a poder apoyar y obviamente van a tener un mejor desempeño pero la próxima unidad ya comenzamos a trabajar un poquito de manera más gráfica y por ahí los que claro los que les cuesta mucho menos trabajar en la narrativa va a tener que esforzarse un poquito en la parte de ilustración y al revés yo creo que a los que nos cuesta mucho más escribir nos cuesta mucho menos dibujar así que o fotografiar por ahí ya lo dijimos no nos encasillemos en el dibujo sino que también podemos recurrir a otras herramientas ilustrativas preguntas consultas ya me voy me voy ya nadie más oye tan silenciosos y mía le apuesto que a la cisca el gato le comió el micrófono no se me cancha nada ya preguntas consultas o si no para subir la clase para las despistadas que llegaron tarde no voy a decir quién yo la clase pasada como falté no no pude hacer la actividad entonces eso se la puedo enviar después debería debería compartirme inmediatamente pantalla y y hacer las observaciones de esa de la formalización porque necesitamos la actividad uno y la actividad dos para realizar esto ah no si la una la tengo lista es la de la clase pasada la tiene la hizo todavía no de la todavía no de la era para consultarle si podía enviarla todavía si todo se entrega el 19 el 21 verdad las tres actividades que conforman una sola finalmente pero ve a la clase ve a la clase porque está toda colgada ahí si ya últimas consultas para que se pongan a trabajar profe formato final pdf o no si si les gusta escribir en su libreta hacer los dibujitos en su libreta lo que sea después lo escanean o le sacan una foto por favor que no denle borrosa y pdf no lo envían en pdf ya porque me da sueño el silencio en serio dígame no es como entonces necesario crear un dibujo una ilustración por ahora no puedes buscar una imagen en youtube en youtube en google y adjuntarla obviamente que tenga mucha coherencia con lo que me está comunicando ah ya ya piensen que es la portada de la historia y pueden partir por ahí pueden partir por ahí poner la imagen quizás el logline como los vimos en las otras clases profe por ahí y me cuentan de qué trata todo dígame profe pero en ese caso uno no podría partir como presentarse presentándose a sí mismo antes de entregar la propuesta sí es parte de la formalización ese día ustedes me van a compartir pantalla y me van a decir hola soy Carla Rojas soy la mejor escritora que usted podrá conocer en esta vida ahí puse esa cara y de ahí en adelante se lanzan esta es mi propuesta para por ah ya piensen que están en una situación real donde vamos a ver tres personas que somos directores de una compañía institución etcétera y le solicitamos que no hiciera una propuesta partiendo por la formalización la formalización que vimos en la clase pasada es lo que yo le envié es el es lo que vimos en la incluso lo vimos en la primera clase que era como el dossier que que solicitaba que era lo que venía antes de la documentación como les decía para las personas que llegaron atrasadas la metodología que ocupamos para o yo por lo menos que la ocupé para trabajar esta unidad fue a la inversa nosotros comenzamos por la solución y hice que ustedes mismos buscaran la justificación de esta solución y terminamos hoy día con la problemática que como les decía nosotros en diseño estamos acostumbrados a partir por la problemática o la necesidad y desde ahí comenzamos a trabajar pero lo hice al revés para que ustedes trabajaran con las temáticas que más les gustaran a ustedes porque si yo les digo siempre les doy si yo les doy una pauta vamos a tener que enfocarnos en esa pauta y no muchas veces algo que es de nuestra área o el área que nos gusta a nosotros más trabajar por eso les di la libertad de crear esta narración o experiencia a partir de lo que ustedes quisieran entonces ahora estamos en el punto inicial donde el cliente les envió el briefing y el briefing es su formalización el tagline el logline y la historia entonces desde ahí ustedes van a tomar y van a comenzar a trabajar y ustedes ya tienen la solución ustedes ya tienen su narración pero la van a estructurar en los tres actos y ahí se van a dar cuenta si faltó poner en el primer acto al personaje o poner en contexto dónde estamos si tienen que poner la ciudad etcétera hay muchas personas que ya lo tienen estructurado así entonces lo tienen que solamente definir acto 1 acto 2 acto 3 por ahí hay otras personas que tienen que yo pude ver que partieron desde el acto 2 en adelante entonces les faltó poner en contexto la historia y eso va a ser lo que van a tener que trabajar ahora solamente definir acto 1 lo otro está súper bueno escrito pero lo que les decía si ustedes van a hacer un comercial de un minuto quizás su historia está muy larga quizás su formato es de un cómic y lo van a tener que alargar un poquito y poner quizás por ahí algún antagonista que le haga más difícil cumplir su objetivo por ahí no sé ya yendo específicamente a la historia de cuando estábamos en Santiago que si usted la quiere alargar un poquito quizás puede poner que no sé se le pasó se le pasaron un par de colectivos o paró uno y el colectivero le dijo no sé ¿quién te anda ¿quién te manda a andar en Santiago con una lucada? no sé por ponerle ahí un ejemplo entonces así vamos alargando un poquito el guión que es para lo necesario del formato o necesitamos explicar todo esto en un minuto y vamos a tener que resumir por ahí hay alguna historia súper larga y vamos a tener que sacar algunas cosas del acto 2 para que sea un poquito más más rápido entonces no sé voy a no quiero hacerle la pega pero me imagino la historia de Joaquín que si la resume de una manera así a un minuto puede quizás poner solamente los ruidos sentimos ruidos salimos a ver y se estaban llevando la casa del perro llame al uno tanto tanto nueva no sé nuevas alarmas de algo así súper rápido porque es para redes sociales la historia las historias de Instagram duran 13 segundos entonces imagínense pero según el formato que ustedes elijan en qué va a salir su historia y como les decía si ustedes quieren modificar algo de lo que ya hicimos modifíquenlo no hay ningún problema el tema es que cuando nos presenten el trabajo todo va a calzar perfecto o sea si su historia es súper cortita es porque es para una historia de Instagram o para un para el muro de Instagram que dura un minuto si su historia es mucho más larga es porque lo pensó en un formato ya como para un cortometraje un audiovisual un no sé un comercial para la televisión etcétera ya ustedes lo definen ustedes definen todo ustedes son dueños de su proyecto aprovechen en diseño no muchas veces tenemos la oportunidad de realizar este tipo de actividad profe dígan entonces sería corregir el relato para que sea como más narrativo por así decirlo exacto que se entienda que la persona que lo escuche entienda de principio a fin todo y no le tenga que estar preguntando pero ¿quién era el personaje principal? sino que usted lo presentó de una manera que se entendió que era ese personaje o en dónde estaban no sé ahí entendí mucho mejor ¿cómo modificar? ya revisen la revisen la presentación del ejemplo ya porque yo no leo ahí literal sino que les voy dando mis ejemplos pero quizás por ahí si alguien se distrajo lo puede revisar que es lo más común ayer me pasó no el lunes estaba dando la explicación de la actividad y alguien me dice profe ¿me puede repetir que estaba leyendo otra cosa? mire ¿cómo? el profesor ahí desgastándose dándole los ejemplos y ellos metidos en Instagram no o llegan tarde ya queridas y queridos yo creo que está todo muy claro nos encontramos el miércoles 19 estoy muy ansioso quiero escuchar y ver sus trabajos pero fue 21 perdón perdón miércoles 21 nos vamos a encontrar ¿ya? ojalá que pase luego el tiempo jajajaja pero tengan confianza porque lo que hemos revisado por lo menos está súper 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 bueno y tú sí tú que está ahora en YouTube a estas horas de la noche revisando esta clase la hemos pasado también espero que en la segunda unidad participes más y te destaques ahora no te vas a librar del miércoles 21 tienes que entregar si ya chiquillas y chiquillos profe tengo una duda dígame dígame no la dispersiona pero acabo de llegar dígame dígame el pdf que hay que entregar se lo entregamos durante la semana o el 21 se entrega así primera vez que lo va a ver mire pongámonos en la situación que llega el miércoles 21 y usted me presenta el trabajo y nos damos cuenta de algunos detalles entonces usted rápidamente hace esos cambios y me lo envía con corregidos así va a tener oportunidad de tener mejor nota todavía entonces se lo puedo mandar durante la semana y después corregir y entregar lo definitivo el 21 no me entendió no no entendí nada llega el 21 llega el 21 el día de la entrega de la presentación más bien nos vamos a conectar el 21 y ustedes me van a presentar su trabajo entonces ese día el día de la presentación no sé estamos viendo y yo detecto ahí una falta ortográfica o no sé algo un poquito más allá debería haber presentado el personaje no quedó claro y usted lo arregla el mismo día después de la presentación obviamente termina la clase usted lo arregla y me envía el trabajo ya finalizado ya 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 entonces ahí claro en vez de haberse sacado un 6.5 quizás se va a sacar un 6.8 un 7 porque está perfecto su trabajo ¿me explico? ya sí sí ya entendí muchas gracias ahora después sí tú el de YouTube después está va a estar complicado porque quizás todavía no va a tener muchas cosas claras o va a entregar un trabajo el cual aparte de tener descuento por llegar tarde no va a tener la oportunidad de que nosotros como grupo le hagamos ver algunos detalles que los podían mejorar entonces imagínense no quiero estar en los zapatos de esa persona porque va a entregar aparte de no aprender más va a tener una mala eficacia ya por eso es importante asistir a las clases y eso no quiere decir que no me puede enviar el trabajo en la semana ya si igual me interesa este que aprenda igual le voy a hacer observación así que sí tú el de YouTube envíame tu trabajo antes de la entrega haremos observación así que no te rindas ánimo ya ¿alguien más de aquí del tiempo real? profe yo tengo otra duda dígame que si yo quiero hacer como mi historia tipo libro ¿tengo que alargar la historia? o la cuento o que sea corta pero así como que la ordeno y la muestro como tipo libro claro imagínese eso ahora no le voy a pedir que me entregue el libro completo sería muy malo pero piense en que usted va a contar como el tráiler el tráiler del libro el resumen ya un pequeño resumen de su libro de qué trata de qué tratan los tres actos piense de esa manera entonces nosotros como jurado vamos a estar escuchando y yo es ya firmemos al tiro del contrato para realizar su libro inmediatamente me encantó por favor póngase a escribir le doy dos semanas ya entonces ah ya pero no lo tengo que presentar ah sí por ejemplo en el pdf que sea como presentarlo como el libro ya hecho no no termina como le digo piense que va que está presentando un anteproyecto para escribir ese libro ah ya entonces usted va a narrar la historia pero súper resumida en los tres actos si no si no tiene alguna imagen que sea de su autoría quizás va a buscar una en internet y la vamos a utilizar como portada o quizás no como portada del trabajo sino como portada del mismo libro esta es la portada del libro una propuesta de ya piense de esa manera de cómo yo voy a presentar mi proyecto ya esto va para todos piensen en en ese de esa manera de cómo cómo vamos a adjudicarnos este trabajo piensen que al frente hay hay dos o tres personas que que van a decidir si financian su proyecto entonces ustedes tienen que ustedes tienen que que tratar de vender este este producto o servicio ya porque por ahí hay algunos servicios no son productos el el servicio de las cabañas de Diego por ejemplo el servicio de seguridad de Joaquín y hay otros que son productos ya como su libro profe diga que por ejemplo lo que yo quería hacer era como una exposición de una serie de pintura entonces eso es un producto que cómo lo definiría es un proyecto sería un proyecto de una experiencia porque lo que van a ir a vivir las personas al visitar esta esta exposición es para que se lleven una experiencia sí entonces eso es lo que usted va a hacer por ahí hablamos de las experiencias inmersivas cierto entonces en esa categoría estaría la suya porque vamos a ir a rodearnos de de arte ya entonces usted utilizando todas estas palabras técnicas como convence también al jurado yo los voy a invitar a vivir una experiencia inmersiva de arte orientado a la temática de entonces ahí las personas ponen esta cara piensen en que la gente ponga esa cara ya profe gracias yo sé que les va a servir mucho este este lectivo no se arrepentirán después cuando estén enfrente de alguna situación de estas que van a ser muchas profesionalmente a mí me ha pasado y cuando estaba frente a todas estas personas empiezo así mi nombre es Iván pero no pasa nada experiencia después de hacerlo un par de veces ya no ya no sucede eso hay más desplante hola mi nombre es Iván porque soy el rapero del año el artista del momento hay que tener confianza si no si uno se presenta así como hola permiso no tienen que llegar con hola yo soy lo mejor que verán este día así así tienen que llegar el miércoles 21 tienes un día triste no pasa nada te traigo una historia así así tienen que comenzar el miércoles 21 ya más consultas más preguntas o quieren trabajar dejar la sala abierta y hacerme preguntas más ratito porque todavía nos queda bastante por lo menos pero como yo pensando en mi método de trabajo lo que haría yo sería servirme algo un pecillo un café me desconecto de todo pongo música y me pongo a trabajar así termino ahora y no tengo nada pendiente y si quiero modificar algo lo veré durante la semana por ahí lo comparto con alguien y y trato de mejorar mi mi trabajo ahora no sé ustedes no todos tenemos distintas maneras de trabajar pero yo por lo menos lo hago así Fran que está tan silenciado Diego que también la debe tener muy clara yo creo que ya están trabajando fueron por su café o su tecito porque su cerveza es muy temprano ya veo donde está trabajando ya un ejemplo ya estimadas y estimados les dejo el resto de la clase para que puedan trabajar ya desde ya los felicito yo sé que hay muy buen material acá puros diamantes en bruto así que nos dejo trabajar insisto a los demás que no han participado escríbanme vamos a solucionar cualquier problema ya si no es académico y es de algún otro ámbito no pasa nada se se soluciona se conversa ya pero acostúmbrense a eso si hay algún problema que lo esté limitando a participar y a trabajar en clase comuníquenmelo para de esa manera ver antes alguna solución y no el último día de la evaluación o después ya cuando se estén poniendo los promedios ahí aparecen muchos sean buenos con el profe y aparezcan desde ya así que eso me despido ha sido un gusto como siempre y nos vemos el miércoles 22 voy a preparar mi profe para correcciones le mandamos por correo o por whatsapp que es mejor mire si a mi también me interesa que si quiere enviarlo por el grupo del whatsapp así le puedo hacer observaciones ahí y todos también revisan y participan quizás y así ejercemos lo que yo siempre les digo que es nuestra comunidad de aprendizaje así que si quiere me lo envía por ahí hay también es mucho más fácil a veces mandar un audio que dígame tiene como horarios de revisión es mi labor decirles ya voy a revisar el viernes a tal hora pero yo creo que aquí todos tenemos horarios de trabajo distintos así que yo les pido que si me pueden enviar y yo les respondo cuando vea o cuando pueda ningún problema ya ningún problema para ustedes ningún problema para él ya perfecto cuando ustedes terminen o sientan que necesitan una observación me lo envío todo bien sí profe y todo bien qué bueno me siento tan bien cuando se entiende todo ya un gusto los quiero mucho nos vemos el próximo miércoles y voy a practicar mi cara oh oh espectacular chiquillos chiquillos chau chau cuídense chau 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 Gracias.